Hola, yo soy Alex de Caballeros 5 Soles y en esta ocasión hablaremos sobre una leyenda azteca. Esta ocasión trabajaremos con el origen del mundo. Es complicado ubicar un solo mito de la creación, y es que la cultura azteca se integraba de distintas. Esta que les voy a contar es una de esas. En un principio estaban Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, quienes se sentían vacíos por dentro. Y se les ocurrió crear la tierra. Se encontraron que existía un inmenso mar. En él vivía el monstruo de la tierra. Para poder atraerlo, Tezcatlipoca ofreció su pie como carnada. El monstruo surge y se come el pie, pero antes de que pueda volver a sumergirse, los dioses lo atrapan. Estos dioses lo empiezan a estirar para darle forma a la tierra. Los ojos de la criatura se volvieron lagunas. Sus lágrimas se convirtieron en ríos. Y sus orificios en cuevas. Los demás dioses estaban fúricos por lo que habían hecho. Y para consolar a la bestia le dieron el don de la vegetación. Además de darle la tarea de crear a los primeros humanos. También hay otra leyenda muy famosa conocida como la leyenda del quinto sol. Ahondaré más en esta leyenda en el video de la próxima semana. Pero lo importante es lo siguiente. Al principio no había nada. Todo era negro, sin vida y muerto. Los dioses al ver esto se reunieron en Teotihuacán. Discutieron fervientemente quién tendría la necesidad de crear al nuevo mundo. Ya que se tendría que arrojar a una hoguera. Para esta tarea fueron seleccionados dos dioses. Uno de ellos era un dios poderoso y grande. Mientras que el otro era débil y más feo. Quien era el más fuerte, al acercarse a la hoguera, se detuvo. El dios poderoso estaba asustado y se negaba a aventarse. Al ver esto, el dios humilde y pobre se arrojó sin vacilar al fuego. Así se convirtió en el sol. El dios poderoso enfureció y se arrojó a la hoguera. Pero no se convirtió en un sol. Sino en la luna. Gracias. Gracias. Gracias.